Con pérdida total terminó un siniestro que consumió el primer piso del registro civil, consecuencias de una nueva jornada de violencia en Copiapó. Al menos 40 individuos fueron a las dependencias de este servicio ubicado en calle Rancagua, a las cuales le habrían encendido fuego pasada las 19 horas, causando significativos daños en el interior del área dedicada a la atención de público. Al momento de presentarse el personal de carabinero, las llamas ya estaban consumiendo el local, hubo una intervención primaria, digamos, y luego le facilitamos el lugar para que bomberos pudieran hacer el trabajo de su especialidad. Del día de ayer se rescataron imágenes, digamos, importantes que también fueron puestas a disposición del tribunal, donde se detectan personas participantes en este siniestro. Bueno, a raíz de diligencias, independiente de poder ver las cámaras de seguridad del recinto, también, digamos, se reúnen medios de prueba que puedan tener testigos oculares o de los alrededores. Bueno, con respecto al porcentaje, nosotros, es pérdida total. Pérdida total en la oficina, de atención a público, todos los módulos fueron dañados, ¿no es cierto? Y así es que estamos ahí haciendo un levantamiento con respecto a cómo esto lo vamos a recuperar en muy poco tiempo. Para nosotros es un hecho doloroso, porque este espacio público está destinado exclusivamente a darle un servicio a la gente. Un servicio que los acompaña desde el primer día de vida hasta el último día de su vida. Y para nosotros lo más importante es que podamos llamar a la paz, como lo ha hecho el presidente Piñera, estar siempre en contra de la violencia. Y además, lo que vamos a hacer a partir de estos hechos que hemos conocido, es pedir que se aplique el máximo rigor de la ley cuando los responsables de estos hechos se han llevado a los tribunales de justicia por parte del Ministerio Público. Disturbio que nuevamente afecta a una repartición pública, tras el siniestro del día anterior a la Seremía de Educación. Sobre las medidas preventivas para evitar este tipo de situaciones, la autoridad señaló lo siguiente. Todos los servicios públicos están en la disposición de poder adoptar las medidas preventivas para evitar que este tipo de situaciones afecten el normal funcionamiento de las reparticiones públicas que ellos tienen a su cargo. Ahora, lo más importante también es que cuando tengamos alguna situación de peligro, pueda ser alertada, incluso por la comunidad, cuando hayan antecedentes que nos den certeza de que esto puede ser un riesgo inminente. Bueno, día a día nosotros tenemos nuestra planificación y contingencia para efectos de poder atender oportunamente los requerimientos de desorden, específicamente, que se realizan en la comuna. Así que estamos preparados para cualquier eventualidad. Se reitera el llamado de hacer uso de la aplicación del registro SIRIN, además de la plataforma web y los tótems de autotensión, para realizar trámites de menor complejidad, con el fin de descongestionar las oficinas, que aunque continuarán funcionando, no lo harán por lo pronto como lo es habitual. Nosotros tenemos la suboficina del Hospital de Copiapó, en la cual ha sido reforzada para las detenciones de emisión de certificados, de la totalidad de los certificados, como así mismo las inscripciones de nacimiento y de defunción. Sin perjuicio de eso, no podemos realizar en esa suboficina lo que es captura de cédula de identidad y de pasaporte. Por lo tanto, eso lo vamos a cubrir acá el día de mañana, en el edificio del MOB, en el primer piso, o en su defecto, si es que no se puede, vamos a atender también a la entrada del edificio del MOB, en el estacionamiento, en el civil móvil. A pesar de las condiciones en que quedaron las oficinas, desde el servicio indican que lo elemental para el funcionamiento no sufrió daños. Al igual que documentación sensible, tampoco fue afectada por el siniestro, por lo que retomarán la atención del público a partir de este viernes.